Shalom, Shalom, bienvenidos a todos, bienvenidos a todos quienes nos acompañan. Saludo especial a todo el Rastafari y a todo quien encuentra interés en este tema de gran beneficio a la comunidad humana en el sentido colectivo. ¿Les guste o no? Continuemos con ustedes aquí. Habla Rastafari reportando para la Sociedad de León de la Tríodos de Judas de su Majestad Imperial Jalícel I y su Cristo Jesús. La fecha, hoy es domingo, julio 16, 2017. Son las 8 con 58 minutos AM. Disculpen, AM. 8.58 AM. Y continuemos con lo que hemos estado haciendo. Buscamos en el internet documentos, ya sean revistas, periódicos, artículos en relación al tema que nos interesa. Jalícel I. Y hemos repasado todos estos que hemos visto y ahora nos enfocamos en este. Es en inglés. Lo vamos a traducir con improvisación. Es decir, vamos a hacer esto a la misma vez que lo leemos por primera vez. Hemos leído un poco en el principio, pero no lo hemos repasado ni siquiera en la lengua o en el idioma en el cual está escrito. Así es de que damos advertencia de que lo más probable es que, como siempre, nos encuentremos con unos pocos momentos de dificultad con la traducción. Y pues pedimos que ejerzan paciencia. Dice acá arriba, sección 2, el tribuno de Chicago, Chicago Tribune, domingo, junio 24, 1963. 73, disculpen, 73. Junio 24, 1973. Etiopia o el Haile Selassie, Haile Selassie de Etiopia. El título dice aquí, es difícil sentir indulgente, indulgencia hacia el ser humano o seres humanos. Muy interesante, al parecer es como un tipo, una entrevista. Dice, continuado o continúo de la página 1. Así es de que, al parecer, existe más, pero vamos a, pues, continuar aquí con lo que tenemos disponible a nosotros. Dice, ser, ser con temor al ser duros. It's, it's the king, a ver, lo es el rey quien sabe que es mejor para el pueblo. Por ejemplo, la gente ellos mismos no lo saben. Aquí estamos, dice. Y en respecto al castigo por instancia o por ejemplo, nosotros debemos aplicar lo que nuestra conciencia nos dicte. Nada más. Y nosotros nunca debemos sufrir cuando nosotros afligimos castigo. Porque nosotros creemos en ese castigo. Nosotros confiamos en nuestro juicio completamente. Así es que, así debe ser y así es. Continuando, dice, pregunta, su majestad. Usted frecuentemente menciona castigo y rebuke y rebuke, 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 rebuke. ¿Qué es la palabra? A ver, rebuke. Rebuke. Oh, lo escriban. Reprensión. Entonces, como dije, disculpen. Vamos a ver si tenemos mejor vista de esta forma. Vamos a ver, vamos a ver. Intentamos lo máximo de mantener la pantalla a la vista y todo eso. Pero pues, como dijimos, está la cámara en nuestro camino. Bueno, dice, su majestad, usted con frecuencia menciona, a ver, hagamos esto. Quizás funcione, quizás no. Vamos a ver si podemos mover aquí la cámara un poco. Dice, su majestad, usted menciona con frecuencia el castigo y la reprensión. Entonces, ¿es verdad que usted es tan religioso y un cristiano devotado? Y devotado a las enseñanzas cristianas, así como es creído o como se cree? O sea, qué interesante pregunta. Su majestad, usted con frecuencia menciona el castigo y la reprensión. ¿Es usted, en verdad, así tan religioso y devoto a la enseñanza cristiana como se pretende o como se cree? Nosotros siempre, esta es la respuesta de su majestad. Nosotros siempre hemos sido religiosos. Desde que éramos jóvenes, pequeños. Desde que los días de nuestro padre Rasmacone nos enseñó a nosotros los mandamientos de nuestro Señor, el Creador. Nosotros devotamos una gran porción de nuestro tiempo a la oración. Y atendemos, asistimos a la iglesia con tanto como es posible. Todas las mañanas cuando nosotros podemos. Nosotros recibimos los sacramentos cada domingo regularmente. Pero nosotros no consideramos nuestra religión sola, válida o válida solamente. Y nosotros hemos entregado o permitido al pueblo la libertad de observar cualquier religión que ellos desean. Que los plazca. Nosotros creemos en la reunificación de las iglesias. Las cuales nosotros hemos tan felizmente. Es la razón por la cual estamos tan contentos o felices de citarnos con Pablo VI, creo que es. No me sé mis números romanos. Dice, durante nuestro viaje a Italia, nosotros estuvimos grandiosamente tomados por él. O sea, taken with him. We were greatly taken with him. Se apreció la convivencia. Nosotros lo juzgamos un hombre de capacidad superior. Especialmente en respecto a sus intenciones de trabajar hacia la unidad, la unión de la iglesia. Él nos recibió con gran amistad. Muy amigablemente, pues. Continúa. Aquí es otra pregunta. Es interesante porque su majestad como que lo desvió en la conversación. Ni siquiera le prestó atención a la pregunta porque es inútil. El castigo y la reprensión es más parte de la enseñanza cristiana de lo que el mundo realmente quisiera aceptar. Es desafortunado. Pero durante su visita a Italia, su majestad, los italianos hicieron lo más que pudieron. El demostrar que es arrepentimiento o perdón. O que, how sorry, que tan, que tan arrepentidos o que tan, sorry, como se dice, perdón. Ellos se sentían por haber, pues, iniciado una guerra contra usted. En una palabra, con la bienvenida que le dieron a usted. Ellos te dijeron que en 1935 fue la guerra de Mussolini. Ahora usted o usted está ahora convencido de esto. En otras palabras, dice, ah, pues los italianos están muy, pues, arrepentidos de lo que hicieron. Y en la bienvenida le dijeron que, pues, en 1935 era, más bien era guerra de Mussolini. En otras palabras, le hicieron, le echaron la culpa a Mussolini diciendo, y pues, es muy interesante este documento. Bueno, y pues le hacen la pregunta a su majestad que sí, pues, sí, sí cree eso. Sí cree que es, que fue solamente responsabilidad de Mussolini. Bueno, dice aquí la respuesta. No es para nosotros el decir si, si existió una distinción entre los italianos y el fascismo. Es para, es, es en su conciencia el decir si, cuando una completa nación acepta y mantiene el gobierno en existencia, si eso significa que la nación reconoce ese gobierno, o lo, o sea, es decir, como que lo recibe, lo acepta, lo reconoce. We, however, nosotros, a pesar de todo, must take it clear that we have always deceived. Debemos hacerlo muy claro, que nosotros siempre hemos distinguido en nuestro juicio la guerra de Mussolini al gobierno de Mussolini. Eran dos diferentes cosas. A la misma vez, al mismo tiempo, nosotros no nos sentimos capaces de juzgar el gobierno de Mussolini en respecto a la agresión en contra de Etiopía. It is the government in Southwich. Es el gobierno, el mismo gobierno que juzga lo que, lo que puede ser útil, usable, para su pueblo, para su gente. Y el gobierno de Mussolini, obviamente, atacó a nosotros, nos atacó a nosotros en la creencia de que tal guerra había de ser, resultar en uso, útil, usable, al pueblo italiano. Pregunta. Aquí estamos. ¿Dónde está mi dedo gordo? Dice, su majestad, maybe I didn't quite grasp your meaning. Su majestad, quizás yo no completamente entendí su significado. May I ask how you judge Mussolini today? ¿Puedo yo preguntarle cómo juzga usted a Mussolini el día de hoy? Respuesta. We retain from judging him. Nosotros nos detenemos. Nos... Vamos a buscar esta palabra porque a lo mejor tiene una traducción más... Más fuerte. Refrain. Vamos a ver. Estribillo. Abstenerse. Refrenar. Nos detenemos en otras palabras. Dice. Aquí estamos. Dice, a ver. Nosotros nos refrenamos. Nos abstenemos del juzgarlo a él. Él está muerto. ¿Y qué propósito sirve el pasar juicio sobre los muertos? Pregunta. Dice, muerte, death. La muerte cambia todo. Barre todo. Todas cosas fuera o lejos. O no de aquí. O sea, barre todo lejos. O no aquí. No sé cómo decirlo. Sweeps everything away. Aleja todas las cosas. Incluso las equivocaciones. Los errores. Nosotros no nos gusta mencionar odio o scorn. ¿Qué será scorn? Vamos a ver. Desdén. Nosotros no nos gusta mencionar odio y desdén en conexión con un hombre que ya no más está dispuesto o capaz, está capaz, que ya no más, que no más es capaz de responder a nosotros. Lo mismo aplica a los otros invadores de nuestro país. Graziani, Badoglio, todos muertos. El silencio es adecuado. Nosotros nos encontramos o conocimos a Mussolini en 1924 cuando nosotros todavía no éramos emperador y fuimos a Italia en una visita oficial. Él nos recibió muy caliente, muy a comodidad, o sea, con tiernura, no sé cómo decirlo, como un amigo real, como un verdadero amigo. Él fue generoso. Nosotros vimos un gusto en él, nosotros hablamos con él, francamente, discutiendo el pasado y el futuro. Él nos inspiró a nosotros con confianza después de hablar... Después de esa conversación, de ese hablar, todos nuestros males entendidos o maldados se desvanecieron. Después, él quebró su palabra a nosotros, quebró su promesa. Eso es algo que nosotros nunca hemos podido entender. Pero ya no lo es, no más es importante. Pregunta, dice... En ese caso, su majestad, ¿cómo ve usted, entonces, esos años dolorosos? La guerra que nosotros, pues, iniciamos en contra de usted. Nosotros... Y esta es la respuesta de su majestad. Nosotros las vemos con diferentes reacciones contrastantes. En una mano, por un lado, lo es imposible el olvidar lo que los italianos hicieron a nosotros. Nosotros sufrimos tanto a cuenta de ustedes. En la otra mano, o por el otro lado, ¿qué podemos decir nosotros? El iniciar una guerra injusta, y ganarla, le puede suceder a cualquiera. As soon as we return to our country, en cuanto nosotros regresamos a nuestro país en 1941, nosotros declaramos. Nosotros debemos ser amigos con los italianos. Today we are truly so. Hoy, nosotros estamos realmente... Somos realmente así. You have changed in many ways. Ustedes han cambiado en muchas diferentes maneras, and we have changed in many others. Y nosotros hemos cambiado en muchas otras. Y... Let's put it this way. Y, pues, pongámoslo de esta manera. Digámoslo de esta forma. La historia no se olvida, pero el hombre sí puede. Nosotros podemos también perdonar. If he is kind-hearted, si él es de corazón tierno, y we try to be kind, y nosotros tratamos de ser tiernos también, o amables. Sí, nosotros hemos perdonado, pero no hemos olvidado. No, no olvidado. Nosotros recordamos todo, todo. Pregunta. Your speech at the League of Nations to your majesty. También, su discurso frente a la Liga de Naciones, su majestad. And the day of your flight, too. Y el día de su vuelo, también. Me imagino que se refiere al exilio. Pregunta. Digo, respuesta de su majestad dice, sí. De hecho. Well, do we remember. Muy bien, nosotros recordamos el discurso. En ese, en esa tiniebla, su oscurecer del discurso. Los hombres de noticias fascistas insultándonos. Las palabras nosotros, que nosotros declaramos para clamar justicia. Hoy está sucediendo, está sucediéndole a nosotros. Mañana le sucederá a ustedes. Eso es exactamente lo que sucedió. Pero, nosotros también recordamos el día que nosotros departimos o nos fuimos al exilio. Porque, porque fue el más doloroso día en nuestra vida. Quizás el menos entendido, también. Porque tomó, porque tomó mucha valentía, mucho coraje. A veces, cosas que no parecen ser inspiradas por coraje, requieren gran coraje, valentía. El hecho es que no teníamos nada, no nos quedaba nada más que, excepto la esperanza del regresar a gobernar nuestro pueblo. Pero, esa esperanza fue grandiosa, fue grandísima. Y, mientras nosotros romábamos más lejos, se hizo una certitud, o sea, certainty. Algo muy cierto, acertado. Oh, nosotros jamás hubiéramos alejados, nos oídonos, si nosotros hubiéramos tenido que, tendríamos que haber quizás quedadonos en Europa para siempre. Por, por bien. We had understood how the future was. Nosotros habíamos entendido como el futuro estaba formando. And nobody saw us despair during... Y nadie nos vio desesperados, en desesperación durante esos tiempos tan tensos. O sea, pues, su fe tan grande que sabía él que iba a regresar, por cual ración se fue. Y, por causa de entender como el futuro se estaba formando, pues, no había demostración en su persona del destrés que lo agitaba. Pero, ahora, otra pregunta dice aquí. Your majesty, you always stress your friendship towards the Italians and, indeed, you showed them great. Su majestad, usted siempre hace énfasis o pone gran estrés en su relación de amistad o de amigos hacia los italianos. Y, de hecho, usted ha demostrado a ellos gran indulgencia cuando usted regresó a Addis Abeba. Entonces, puedo yo, por esa razón, preguntarle a usted si es que los italianos habían achieved anything worthwhile. Habían, pues, cumplido o acumulado algo que valía la pena en Etiopía. Me imagino que se refiere al hecho de que, pues, los italianos estaban presentes en Etiopía por un corto periodo de tiempo. Y, pues, le pregunta a su majestad, diciendo que siempre, pues, significaste la importancia de la relación de amistad de amigos con Italia. Y, como lo demostraste cuando regresaste a Addis Abeba en tu comportamiento hacia ellos. Entonces, pues, puedes decirle a nosotros que si había algunas buenas obras o algo que se cumplió durante ese tiempo que ellos, pues, acumularon. Es la pregunta. Continuando, la respuesta es. Y aquí dice el título de esta imagen. Aquí dice el león de Juda. Esto es lo que nosotros pensamos. Pero, regresando a la respuesta, dice, ciertamente, ¿por qué no? There were bad things they did. Había muchas cosas, había cosas malas que ellos hicieron, especialmente en el principio. Y también había cosas buenas, cosas buenas, especialmente hacia el final, más adelante. As ever in life, así como siempre en la vida. Nada es siempre todo negro o todo blanco. We may stay it. Nosotros lo podemos declarar libremente. Los italianos dañaron nuestro país en muy grande manera. Pero también ellos hicieron algunas cosas buenas. Nada nuevo. Nada milagroso. Dejen que sea muy claro esto. Nada que nosotros no habíamos ya iniciado. Más que esto, uno de los más, uno no debe sobremirar el hecho de que ellos habían cumplido nada positivo. O sea, no debemos de sobremirar el hecho de que si ellos no habían de haber hecho nada positivo, ellos habían tenido la completa populación o población en contra de ellos. Obviamente, ellos necesitaban apoyo popular. Sin embargo, digamos que, por un lado, ellos interrumpieron lo que nosotros habíamos empezado. En la otra mano, o por el otro lado, pues, ellos lo continuaron. Y hoy estamos bien satisfechos de que hemos protegido a los italianos en nuestro regreso. Pregunta, Your Majesty, Su Majestad, in the 31 years since it regained, en los 31 años desde que recuperó la independencia etíope, que muy ciertamente no ha conocido mucha paz esparcida a lo largo, rebelión, la rebelión todavía prevalece, prevalece hoy. Y han existido intentos de sobremoverlo, o sea, de quitarlo del trono de su gobierno. El más serio tomó lugar 12 años atrás, 12 años atrás. El príncipe de corona fue involucrado en, o en uno, el príncipe heredero fue involucrado en el intento de quitar a su majestad de poder. Continúa diciendo, ¿qué me puede decir usted de esto, Su Majestad? Ahora, respuesta. De eso nosotros no estamos preocupados. O al menos no más de lo necesario. Tales episodios ocurren constantemente en la historia de un país. Siempre ha habido, siempre hay algo en movimiento, moviéndose. Bro-ing, o sea, alistándose, preparándose. There are ambitions, people everywhere. Hay gente con mucha ambición en todas partes. Hay gente, o sea, gente malvada. La única cosa de hacer es tratar con ellos con coraje, valentía y decisión. Uno debe estar consciente o darse cuenta de la uncertainty, de no certeza, debilidad o emociones conflictivas. Esas cosas nos llevan a la derrota. Nosotros nunca hemos permitido a nosotros mismos el fracasar a... Como que seamos la presa, no el que caza a ellos, a estas cosas. La fuerza debe ser utilizada en contra de la fuerza. Y esta es la forma en que nosotros reaccionamos en esa circunstancia. Ciertamente el episodio causó a nosotros mucho dolor. Nosotros nunca lo esperamos. Nosotros nunca esperamos algunos, punto, 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 ni uno, punto, 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 dice, el, punto, punto, punto. Pero la verdad, los verdaderos, el real corputivos, o sea, los causadores de esto, eran solamente una mano llena. Por razón o por consecuencia, nosotros los castigamos a ellos y los perdonamos y perdonamos a los otros. Eso es todo. Pregunta. No, 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 no todo, su majestad. Nosotros nos referíamos al episodio en el cual, respuesta, como que lo cae a su majestad, dice, y no alcanzo a leer que dice, dice, ka. Ka sufet, ka sufet. Suficiente, suficiente, ya basta, ya basta. Tú mata el rollo. Ahora la pregunta, su majestad, if you are unwilling to discuss certain things, si usted está no dispuesto de discutir ciertas cosas, dime a mí más acercas de usted mismo. They say you are very fond of animals. Dicen que a usted es muy, pues, que le importan los animales y los niños, la juventud. May I ask if you are equally fond of human beings. Vamos a buscar esta palabra, fund. Vamos a pausar, de hecho. Pero después de que busquemos esta pregunta. Encontro. Fundar. Fundir. Eregir. No, 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 no. Fund. Fund. Aficionado. Aquí vamos a pausar porque se pone, se hace más y más interesante. Que falta respeto. Pero. La última pregunta que leímos dice, su majestad, si usted no está dispuesto a discutir ciertas cosas con nosotros, dime entonces más acercas de usted mismo. Ellos dicen que usted es muy, ¿cómo dijimos? Muy aficionado, que usted es muy aficionado de los animales y los niños. ¿Puedo yo entonces preguntarle si usted está igualmente aficionado de los humanos, seres humanos? Bueno, que pregunta tan rara. Como ven, aquí nos quedamos donde está mi dedo y pues nos queda por repasar esta columna que vemos al final de la mano derecha. Y pues aquí tenemos la imagen del artículo. Vamos a pausar, nos queda esta columna por repasar. Shalom, gracias. Shalom, gracias.